Con este beso, Adara Molinero y Alex Guida nos confirman su relación. Adara y Alex han publicado estas fotografías en sus sendos Instagrams, que por cierto, Alex está buenísimo, es entrenador personal, se nota, es su entrenador personal. También lo fue de Carla Barber, con la que se le asoció, se dice que es el ex de Carla Barber, aunque no hay nada confirmado. Y también es el entrenador personal de Lola Lolita, vamos, que es el entrenador personal de las famosas. Pues ahora está con Adara Molinero y además, aparte de hacer oficial su relación en las redes sociales, Adara le llama Mi Corazón y nos enseña en las flores que le ha regalado su corazón. Y aparte de todo esto, ya sabemos que el peque, el hijo de Adara, le conoce. Básicamente porque la misma rostra de fotografías en las que ha confirmado su relación, ha publicado una foto con su peque en la misma pared en la que se estaba dando el lote con Alex Guida. Así que parece que esto va en serio, Alex Guida ya está muy metido en su vida, ya conoce a su pequeño. Adara por primera vez no ha hecho oficial un romance a través de una revista o en un reality, sino que lo ha confirmado en su Instagram, vamos, que no quiere sacar tajada económica de esto. Muy fuerte. Seguidme para más salseo.